¡Estás poniendo música en tu vida! Radio San Pedro, 106.1, su música favorita. ¡Estás recibiendo Radio San Pedro, 106.1, su música favorita! ¡Estás recibiendo Radio San Pedro, 106.1, su música favorita! ¡Gracias por disfrutar! Estoy escuchando las mejores cumbias con el mejor restaurante. ¡Ay, paz! ¡Estás recibiendo Radio San Pedro, 106.1, su música favorita! ¡Estás recibiendo Radio San Pedro, 106.1, su música favorita! ¡Estás recibiendo Radio San Pedro, 106.1, su música favorita! ¡Estás recibiendo Radio San Pedro, 106.1, su música favorita! ¡Estás recibiendo Radio San Pedro, 106.1, su música favorita! ¡Estás recibiendo Radio San Pedro, 106.1, su música favorita! ¡Estás recibiendo Radio San Pedro, 106.1, su música favorita! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Nuestras prácticas auditivas se oponían de tus sentidos para ofrecerte un espectáculo tan increíble! ¡El loco de Samo! ¡Y hoy se los testigo por un momento! ¡Simplemente! ¡Increíble! 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 ¡Qué rica música! ¡Qué rica música es el alma de todos los pueblos! ¡Y el mundo sin música es un mundo sin alma! ¡Qué rica música es el alma de todos los pueblos! ¡Muy bien! ¡Qué rica música es el alma de todos los pueblos! ¡Ah! ¡Qué rica música es el alma de todos los pueblos! ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! 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 Una sola saliente, el lecho es un video, una idea, un concepto, hecho realidad Ahora sean ustedes totalmente bienvenidos, aquí iniciamos Ok, ok, bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenidos, les estamos invitando a que sintonicen la 106.1 Radio San Pedro en Simapán Hidalgo Y acá en mi muro van a encontrar el link para establecer también conexión vía internet Ok, por ahí tenemos saluditos, saluditos a Ichiro Acosta que ya nos está siguiendo, dice que nos vamos a llevar Pues las ganas de escuchar música te vas a llevar También saludamos a Lupita Hernández, un saludo También tenemos por ahí Acosta Yami, claro que sí, un saludazo, un saludazo A Jonathan Cruz Ponce, claro que sí, saludos Tirabocinas Y también tenemos por ahí a Doña Aida, claro que sí, vecina, un saludazo, un saludazo Y ahora sí, hechos los saludos de rigor, vamos a comenzar con la música, claro que sí Vamos a empezar a poner música Para que se permitan un bailongo, así sea en casa, claro que sí Estos sonidos bichos de Simapán Hidalgo Y a partir de ahora, comenzamos Claro que sí, se vale bailar, se vale bailar Empezamos, empezamos el día de hoy con la rola, la niña bien Que se porta mal, claro que sí Saludazos, saludazos a Juan Antonio González Saludos a Villano Paz, a Javier Otero También saludos a Andrés Durán Y a Susana Martínez, claro que sí Bienvenidos a todos, bienvenidos Ok, ok, nos dice Andrés Durán ¿Qué tal, loco del sabor? Recibe un saludo de la banda loca de Santa Cruz Teoloyuca en México Me podrías mandar un saludo para la familia Durán de Santa Cruz Teoloyucan Claro que sí, un saludito, un saludito a Andrés Durán De parte de Sonido Dicho y el loco del sabor También saludos a Anan Coronita Resendiz A Martín Calzada, Lidia Bautista, perdón Gisela Nazario y Elisa Gómez También saludos a Ángel Trejo, claro que sí, saludos, saludos a Ángel Trejo y su sonido Gipsy Por aquí lo tendrán la semana que viene, por aquí lo tendrán la semana que viene, claro que sí, saludos a Elisa Gómez, a Lidia Bautista Sánchez Y saludos a Orquita Trejo, claro que sí, saludos, saludos a toda mi gente, a toda mi gente que nos está escuchando el día de hoy Esto es la 106.1 Radio San Pedro para todos ustedes Y hoy con ustedes un servidor Sonido Dicho Desde Simapán Hidalgo Para el mundo, claro que sí Nos dicen por acá, buenas tardes amigo, ponme una cumbia al final de nuestra historia Para la paranda de la chamba especial, para mi esposa Yolis, para la burra, para Emanuel Polo y para el Frank Killer Claro que sí, ahora mismo te vamos a poner el final de nuestra historia, claro que sí, un clásico de Sonido Góndor Claro que sí, claro que sí, ahí tenemos un éxito, un éxito Últimamente reproducido en todos los bailes más conocidos El éxito de nuestro amigo el Bumper El gran ingeniero de audio, las arpas del Bumper, claro que sí Saludos, saludos para Brenda Labra Fuentes Claro que sí, bienvenida, bienvenida a la retransmisión de hoy Saludos, saludos a Erasto Acosta Eka Mix de Sonido Cristal, claro que sí Saludos para Sonido Cristal y Sonido Geras De Remedios Simapan, claro que sí, un saludazo, un saludazo Vayan pasando sus saludos sonideros, sus saludos sonideros Para retransmitirlos en vivo aquí en la 106.1 al día de hoy Nos dice un saludito para el camaradita del Sonido Bicho Un saludo para el Centro de Salud La Chamba en Manuel Doblado Hidalgo Con una cumbia perrona para los clientes y amigos de La Chamba Claro que sí, claro que sí, un saludito para toda la gente de La Chamba Ahí estamos, a ver qué día nos vamos a curar la gripa al Centro de Salud La Chamba Y por ahí nos están pidiendo la rolita del final de nuestra historia, no la hemos olvidado Vámonos bailando en la iglesia Comuníquense aquí con el amigo Bicho Digno y sabor Con el Bicho del Sabor Y súbele papá Saludos a siempre a toda la banda de Catepec Que ya se está comunicando Cámara, pivote y llanta Claro que sí, claro que sí, vámonos con este éxito, vámonos con este éxito Un éxito dado a conocer por Arnulfo Alguilar, Sonido Cóndor Y esta vez de la mano de un servidor Bicho DJ de Sonido Bicho para todos ustedes ¡Vámonos! Y ponle sabor En esta bonita noche, con sonido Bicho Claro que sí, claro que sí, un saludito, un saludito para Mariachi Águila Dorada de Simapan y Dago Saludos a Yebra Martín Calzada A Yebra Lidia Bautista Sánchez Y saludos a Yebra toda la banda de Santa Cruz y Oloyupa ¡Vámonos con más saludos! Si se habla loco de sabor, buenas noches Ya puedes complacer con la muñequita fea Ahorita te la complace nuestro buen amigo Bicho Bicho Y agarra tu pareja Porque se va, se va, se va, se va hasta la chamba El sonido Bicho ¡Ahorita! 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 ¡Ey! ¡Esta rola! Para esos suegros que no quieren a sus yernos Yo no tengo esa mala suerte a mí si me quieren O eso dicen No me quieren por correcho y por loco. Saludos allá para América Trejo. Saluditos. Bueno, entonces, loco del sabor, saluditos. Saluditos allá para Brenda Labra Fuentes. Vámonos agarrando pareja. Saludos allá para Nidita de Nazaret. Hasta el barrio del Piescoco, Lechería. Cámara, pivote y llanta. Disculpa, amigo Micho. ¿Me puedes poner en la canción? Se llama Estoy Pensando en Ti. Gracias. Saludos a los dos que están en la radio San Pedro. Algo de los Tepo. Estoy Pensando en Ti. Saludos. Saludos. Como dice, como dice, bicho. Que tus capes no te quieren. Ay, ay, ay. Todavía no tengo la dicha de conocerlos. No lo tienen, Porfeo. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Soy San Pedro. Ok, ok. Ahí nos mandan saludos para Sonido Ali. Claro que sí. Un saludazo al carnalito Rubí. Dice, claro que sí. Ya el ingeniero Vladivir, claro que sí. De Sonido Ali. Simapaní algo. Claro que sí. Dice que hay loco del sabor. Y Eugenio, ¿me puedes poner la cumbia de tus jefes? No me quieren. Te escucho desde el tule. Claro que sí. Es la que está sonando, carnalito. Y más tardecito, si quieres, te la volvemos a poner. No hay ningún tipo de problema. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Y vámonos bailando con Sonido Bicho. Salud, Seguí, para Espliquia, Socorro, Vargas, en el barrio de Santo Tomás, Piaveluca, Estado de México. Buenas noches. Ahí está la muñequita fea. Y vámonos aguerrando pareja. ¿Qué pasotes con esos zapatotes? Y Jesús Guarachote. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Claro que sí. Claro que sí. Dice Socorro, Vargas. Hola, mi loco del sabor. Buenas noches. Saludos a Mauro Molina. Y saludos a Rosy RZ. Pone el loquillo del sabor. ¿Qué tal? Porfa, la de pedazos de papel de estrellas azules. Ok, ok. Ya se la saben, ya se la saben. Se la ponemos. Y si no la tenemos, le ponemos una parecida. Todo lo que sea para bailar. Claro que sí. 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 Vámonos, vámonos, vámonos. En Pachuca, Puerto Luca. Baja la baraja. Arre con la que barre. Arre, yu, 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 yu. Báilelo. Ok, ok. Saluditos, saluditos. Saluditos. Ya hasta el celular quiere bailar Se me van los saludos Nos dice Lupita Hernández Saludos a la familia Acosta Hernández De Llano Blanco Remedios ¡Claro que sí! ¡Saluditos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Saluditos! ¡Buenas noches! ¡Cámara Pivote y Andas! ¡Vamos a bailar! ¡Con salido bicho! ¡En dónde, en dónde! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, señor! ¡Dice! ¡Qué tranza, carnales! ¡Me puedes complacer por la de... ¡No me llames más! ¡Lo sintonizamos en Joya Norte! ¡Saludos! ¡Claro que sí! ¡Sí! 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 ¡No me llames más! ¡Nunca bailaste! ¡Nunca bailaste! ¡O no me compras con un tema del Grupo ICC! ¡Se llama! ¡Bastante de mentiras, porfa! ¡Del Grupo ICC! ¡Y se alucine por el salido bicho! ¡Oh! ¡Cámara, cámara! ¡Cámara, cámara! ¡Y súbele, papá, con el sonido dicho! ¡Ok, ok! ¡Saluditos, saluditos al compadrito Ángel Cedillo y su sonido, sensación Colombia, Ciudad de México! ¡Claro que sí! ¡Saludos a Yepara! ¡Y saludos a Yepara Victor Hugo Santana! ¡Lara, lara, lara! ¡Saluditos ahí en el barrio de Xindó, Guadalupe! ¡Y Xindó primero! ¡Ok, ok! ¡Saludos y bonito programa! Los sintonizo en la calle Altama, esquina con Ejército Nacional ¡Atentamente, Emilio! ¡Claro que sí! ¡Saluditos, Emilio! ¡Saluditos! Y ya que nos viste la dirección, caeremos por ahí a echarnos unas banqueteras, ¡claro que sí! ¡Saluditos a Yepara! ¡Toda la banda que está mandando sus saludos! ¡En esta bonita noche! ¡Y vámonos bailando con el sonido micro! ¡En este video! En el Radio San Pedro de los 106.9! ¡Y saludos a Yepara Don Cuacua! ¡Ay, esa sonidera! y vámonos bailando y gozando saludos ayer para todas las bandas de la chamba ahí está, ahí está el grupo Mexicolombia y no me llames más de la mano del sonido bicho claro que sí, ya no me llames bien, ya estamos de la venta ahí que qué ya ves ya ves ya no me llames más bueno 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 haciendo, haciendo, haciendo bueno vamos a hacer un tiempo simple para estar ahí sintonizándolo un día de besos, nos vamos a ver sintonizando por allá bueno bueno, bueno más o menos, más o menos saludos, saludos ay Dios, rescendís claro que sí ahí está ahí está, ahí está, éxito de Star Monkeys ay Dios, nos vamos a escambar del trabajo y vamos a ver sintonizando por allá un saludazo, saludazo, carnal un saludazo, carnal a Dios Santana Stitch y su Yorison claro que sí, saluditos carnal ok ok ahora ya me explico bueno ahora ajá no, no, es lo que pasa es que ahorita tenemos un invitado por acá de este lado ok claro que sí, señora, como así saludazo, saludazos a los compadres de Sonido Constantino claro que sí, saludazos gracias, gracias, claro que sí ahora ya les deseamos felicidad gracias ahí es ahorita le vamos a mandar saludos dale, gracias, igualmente igualmente, bonita noche ahí va ok ok, perfecto me parece buena la idea gracias y ahí luego ahorita le sintoniza el sistema y súbele papá ahí estuvo, ahí estuvo, ahí estuvo, ahí se fue y seguimos, seguimos con otro temazo en esta ocasión de Cometas Azules pedazos de papel ok perfecto entonces así lo hacemos, vale se vaya a bailar se vale a bailar claro que sí si no si no es con la pareja es con la suegra y si no con el perro o la escoba saludo, saludo, saludos a Aria Dair ok perfecto y la gente de Pizzas Katie claro que sí que pizzas más chingonas y vámonos bailando han salido han salido han salido han salido dicho ok, ok nos dicen compa loco del sabor la de los perdón dice la de los kings del huepa la de hasta mi abuela la de hasta mi abuela baila huepa desde Morelos claro que sí ahora checamos si la tenemos si no ya se la saben ya se la saben la de siempre si no la tenemos le ponemos una parecida ok, ok aquí estamos hoy sonido bicho para todos ustedes complaciendo a toda nuestra gente bonita claro que sí nos dice Acosta Yami un saludito para mi mamá doña Yola Hernández claro que sí un saludito a la abuelita de Katie saludos señor Ángeles José José Ángeles saluditos buenas noches ok, ok por aquí entre las 15 pantallas que tenemos recibiendo saludos de todo el universo nos dice Mechito Reyes saludos Verónica Salas también saludos Solís Trejo muchos saludos claro que sí bienvenido Osvaldo Pérez también saludos para Toño Espinosa y Negrita en Azaren nos dice suerte en esta linda noche creo que aquí no salen mis rolas jajaja hasta luego loco del sabor mucho éxito claro que sí salen claro que sí salen ni más hoy con un servidor sonido bicho pide tus rolas y la vamos a poner claro que sí no hay falla claro que sí ahí tenemos Acapulco tropical para nuestro radio oyente vámonos con este tema hasta el barrio del socavón Cadereca y Écaro salió por la señora Tomasina y el señor Felipe que se pongan a bailar en esta noche y súbele papá saludos salió por el Mecheto Reyes salió para Verónica Salas San Juan y la señora la luz de Gimbra Solís Trejo buenas noches saludos de Gimbra Isvaldo y el Gimbra Antonio Espinoza buenas noches como dice como dice como dice con estos zapatotes saludos y con toda la actitud siempre a él con la que barrio saludos allí apretó la banda de Santa Cruz y de la yuca allí apretó la banda del socavón Cadereca Querétaro y está sonido dicho claro que sí de Santa Cruz ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vámonos, vámonos rápidamente con este tema. Tema de moda, para las mujeres de moda. ¡La cumbia de la mujer tóxica! ¡Claro que sí! ¿A poco no hay tóxicas? ¡Claro, claro, claro! Y una vez está en mi casa. Salud aquí para Javi Javi. Y para su chica, su chica panzota. Y recuerden que en los días sábados y días domingos, con la amiga Isa y la amiga Lupita, Mundo Pánico y Jóvenes con Cristo, y puede bailar el sonido bicho. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sí nos dicen! ¡Gracias, loco, del sabor y a sonido bicho! ¡Y báilenlo! ¡Claro que sí, báilenlo! ¡Si no es con la pareja, es con la suegra! ¡Y si no es con el perro, con la escoba! ¡Claro que sí, báilenlo! ¡Claro que sí, báilenlo! ¡Claro que sí, ya está! ¡Gracias! Mrimerante bailando y haciendo las ruedas las 8 con 55 minutos aquí del valle de Zimapán, Hidalgo Médico. ok ok dice un saludito para mi mi sobrino Alberto Contreras escucha en Houston, Texas aparte de Armando Martín Estrejo de la chamba en Simapan Hidalgo ponme danza de lobos en Huepa y para la chamba claro que si, ahí te vamos a poner el temazo ahí tenemos, ahí tenemos excitazo de grupo los búes y los pipopes cumbia de la cervecita vamos con las vueltas y vueltas así grítame la chamba y hasta se me antojo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 hasta Remedios Lázaro Cárdenas Saludos ayer para Nola Durante Saludos, buenas noches Me quiere el barrio de Simapani Dejo y Salido Bicho Miércoles Solidero Y por el miércoles que viene Salido Lipsy Bienveniditos a Simapani Saludazos Sonido Lipsy Ángel Trejo Saludos ayer para Carmen Ponce Buenas noches ¿Qué? 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 Este próximo miércoles Estaremos en Radio San Pedro Salido Lipsy Entrejo, Ángel Trejo Cámara activos de llanta Este es mi casa Sal, 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 sal Así que sí, vamos a huepear un rato Vámonos, 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 y gózala sa, 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 sa se bailan hasta las luces ni si ya pusieron mi loco ni si ya lo pusieron loco todavía no, todavía no pedazos de papel nos dice José Emilio Cabrera López saludos carnal, saludos a la familia Cabrera de Simapán Centro claro que si, saluditos, saluditos un saludito para los hermanos Raigual de los monumentos La Curva parte de la chamba vale, es un cumbión loco, bien locochón claro que si y un saludito para el amigo Sebas de la herrería El Pirul de parte de la chamba claro que si, ahí quedan los saludos de parte del loco del sabor y un servidor bicho DJ de sonido bicho ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Con sonido bicho! que viene pedazos de papel con estrellas azules allá para el Rosy Rosy y recuerden que nos vamos a las 10 de la noche quitan sus temas el número 100 cabina 77, 21 65, 14, 50 báilala y gózala ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Un saludazo, un saludazo para Julia Bautista ¡Saluditos, saluditos! ¡Para pinche y Toni de sonido huasteco! ¡El más huasteco de Simapán! ¡Claro que sí, carnalitos! ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Saluditos, saluditos, saluditos, saludos, 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 y vámonos bailando y se va, se va porque nos vamos a las 10 de la noche ahí está, ahí está el tema pedazos de papel versión salsa es una como salsa cumbia es lo que iba a decir allá para el Rosy, Rosy en la pista aérea saludos allí para todas las bandas de Llano Norte allá para todas las bandas del Remedio saludos allí para Ernesto Castillo Romero hasta la Unión Americana saluditos, buenas noches allá para todas las bandas de Atlanta, Georgia de Norte, Carolina allá para todas las bandas de Jasteca Brooklyn, Nueva York Rosy, allá para todas las bandas del Tule y el Pozo del Barguet de Chito Primero allá para la señora Irene Franco García allá para el JM para Oscar y para Jesús buenas noches como dice salido y échale compadre anda medio agitado salido bicho no, para nada, para nada aquí andamos aquí andamos echando los chingadasos claro que sí nos dice Rosy, Rosy que no pidió en salsa pues mejor aún mejor que mejor porque esto no es salsa nos dice un saludo para Enrique Acosta que lo escucha en el MUI una canción con el grupo soñador te quiero solo a ti claro que sí saludazos, saludazos Rosy, Rosy saludazos, saludazos saludazos, saludazos desde Atlanta es que hoja saludos aquí para todas las bandas del Shindo y el del Barguet del Muey 1 saludos aquí del Barguet de Suma Paritalgo sonido bicho y su amigo loco del Sabol y Radio San Pedro dice Rosy, Rosy saludos Eugenio claro que sí saludazos Rosy, Rosy y así es es cumbia y se dice no son estrellas que están cayendo es sonido bicho que está tocando saludos ahí para las señoras con mancita un saludazo un saludazo también por este lado a una doñita Tomasita y súbele papá ritmo y sabor con el loco del sabor y salido bicho de Eugenio Sánchez y salud sería para todas las bandas del Pax y Suma Paritalgo con México buenas noches ahora sí que sí y ya está aquí y ya está aquí a ver ese fantasma le da amor baile y goza en esta bonita noche báile 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 Saludos ayer para todas las ganas de Guadalupe, en el parque de San Pedrito. Saludos ayer para Javi Javi, sonido pegajoso, el fantasma, saludos ayer para Juan Chávez, ahí es el barba del chivo, el herbo de ternura, el fantasma del amor, ayer con la que barre, qué sabor, qué sabor, con sonido bicho, y el yo con el sabor. Vamos bailando con Eugenio Sánchez, desde España, al barrio de Simapán, Hidalgo, y al barrio de San Pedro, evidentemente desde España, así, así, así. Claro que sí, saluditos a Gerardo Iglesias, saludos para Sonido Geras, desde Simapán, para DJ Gera Mix, Yeka Mix, claro que sí, carnalitos, ahí están, saludos. Saludos ayer para el chavo del chavo, del chavo, del chavo, del chavo, del chavo, del chavo, bailelo, han salido bichos. Ahí está, ahí está. ¡Gran éxito la monjita voladora! ¡Gran éxito la monja! Gracias. Gracias. La segunda del Fantasma del Amor. Saludazos, saludazos, Jorge Hernández. Vamos a bailar, vamos a bailar. Dice, vueltas y vueltas y no me mareo. Como diría el carnalito Bayron Hernández, de Sonido Energy. Saludos, saludos a Ernesto Castillo Romero. Saludo mi loco del sabor desde Alcantara. Saludos para la banda de Xindó y el Muí primero. Nos dice, negrita de Nazaret, saludo Sonido Bicho. Me complacerías con la rola de Oye Mujer. ¡Claro que sí! Vámonos bailando. Y que se note, ya se la sabe, ¿quién la pide la baila? ¡Vámonos bailando. Vamos. Fantasma, y Sanido Bicho. ¡Vámonos! Un saludo Caracas, que está colando aún. ¡Claro que sí! Un saludazo, saludazo. Está dándole chingón en la chamba. ¡Súbete, papá! ¡Pero el bote! ¡Ahí está! ¡Raymix, y oye, mujer! ¡Salud sería para todas las bandas del Caracas, que están colando en esta noche! ¡Salud sería para todas las bandas, Soledad! ¡Oye, mujer! ¡Cámaras y botelletas! ¡Vamos a bailar con Sanido Bicho! ¡Un saludo, un saludo hasta España! ¡Y al equipo de EI Eventos! ¡Claro que sí! ¡Salud sería para Walter Benítez, Rubén! ¡Rumén Benítez, Walter! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Y dale, papá! ¡Gracias, sonido bicho! ¡Bendiciones desde Lechería Texcoco! ¡Claro que sí! ¡Sí, nos dice Brenda Labra Fuentes, loco del sabor y mi canción ya la pusiste y gracias! ¡Amiguita Brenda Labra Fuentes, ahora mismito te ponemos la tuya, era la de Estoy pensando en ti, Grupo Los Tecos! ¡No la hemos olvidado! ¡Saludos, saludos, saludos a Vicaín Mares! ¡Un saludazo! ¡Ahí está! ¡Vámonos bailando y gozando! ¡Buen saludo, bicho! Dice, hola papá, altos temas, muy buen programa, está escuchando, desde Argentina hasta el pool, soy el chino, que sí te ven, saluditos, saluditos, ahí está, ahí está, The Rhymix, y ese primer beso, a los que apenas hemos dado el primer beso, ¡Cómo dice! ¡Báilelo! ¡Qué, qué, 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 qué. Están muy felices, muy felices, muy felices, excelente noche, allá para Juan Chávez Ramírez, Alice conforme a este chivo, Saludos ayer para su señor esposa. Y al fin. ¡Ay papá! Ese primer beso. Saludos ayer para la señora Tomasita. Que va manejando. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Dice, buenas noches, me complace con dos canciones, el amor a mi madre y qué lindo ser sortero. Saludos para Betty y el papirris. Gracias, loco del sabor. Claro que sí, ahí te complacemos. Saludos ayer para Betty. Dice Abigail Mares, saludos a mi bebé. Dice Abigail Mares, saludos a mi boludo del sabor. Y a Eugenio de Sonido Bicho. ¡Claro que sí! ¡Sí! 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 Ay, ¿dónde estarás? Hola, dice, buenas. Dice, ¿me puede poner algún tema de Jenny? ¿Qué? Y vámonos bailando con Sanido Bicho. Y vámonos bailando con Sanido Bicho. Y saludos para Henry Peña, claro que sí. Ahí te vamos a cargar tu rolita. Una buena salsita. Una buena salsita, claro que sí. Por acá nos dicen, me complaces con la de... Solo esperar de los teles para Cisú, Luis, Omar y Lupillo que están trabajando. ¡Claro que sí! Ahí te vamos a cargar tu rolita. Solo a ti, solo a ti. Solo a ti. Saludos, tío. Saludos, tío. Ay, Sanido Bicho. ¡Ay, Susana Martínez! ¡Claro que sí! ¡Susana Martínez! ¡Saludas! ¡Bastos! ¡Vámonos bailando! ¡A que nos vamos a las 10 de la noche! ¡Como dice, como dice! Saludos aquí para Adriana García Valdés. ¡Saludos! ¡Buenas noches! ¡Claro que sí! ¡Saluditos, saluditos a Adriana García Valdés! ¡Saluditos a Susana Martínez! ¡Dice saludos, loco del sabor y al sonido bicho! ¡Claro que sí! ¡Saludos a Peter Trex! ¡Claro que sí! ¡Que hay carnal! ¡Saludazos! ¡Vámonos bailando y gozando! ¡En esta bonita noche! ¡Miércoles 16! ¡Del 20 a 21! ¡Así, así, así! ¡Saludos a los de la Ciudad de México! ¡Allá para Peter Trex! ¡Saludos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ahí abren la banda de Chindo primero. ¡Ahí estamos! Estoy pensando en ti del grupo Los Temos. ¡Para nuestra amiga! ¡Nunca olvidamos a nuestros radio oyentes! ¡Claro que sí! ¡Ahí abre la señora Brenda Labra Fuentes! ¡Ahí está su tema! Estoy pensando en ti Chiquita hermosa Ay Lelo Saludos ayer para toda la banda Ay madre, ayer la banda de los polivoces Kiumu 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 Sanito Dicho y Producciones Pero que si seguimos seguimos con los saludos Saludos desde la Ciudad de México Parte de Peter Trex Dice Peter Trex Yo te conozco, bicho Claro que si, sonido, bicho, Producciones Claro que si, carnalito Ahí andamos Kiumu Kiumu ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo te quiero, yo te amo, yo te extraño Saludos ayer para toda la banda del Zocabonca derecha Querétaro, Querétaro Donde bailan con esos zapatones y sus cuarechotes con sonido Dice Peter Trex un tema de antaño A pesar de todo de organización X Claro que si, ahí te lo ponemos Y se va, se va Estoy pensando en ti Te engrupo los Tepos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para toda la banda Que está sintonizando Radio San Pedro 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 Salsa bien chida Y no es de moscajete Ahí está Para nuestra amiga Abigail Mares Como dice Como dice Saludos, dice, saludos a este loco del sabor, mándale saludos a su primo, la pelona, saluditos, muy buenas noches, aquí en el barrio de Simaparitelco, su amigo, Saludo Bicho, y el loco del sabor, Pansanido Lichob, nos dice un saludo a la clínica de parte de SITU claro que si vámonos, vámonos, vámonos y esta sí que está sabrosona y no me la he comido con esos huarachates y esos zapatotes que va a chutar por Toluca muchacha que sepa bailar cumbia huarachera, huarachera mándale saludos a mi tío el charfe de su amigo Bucebec, saluditos buenas noches de aquí del barrio de Simapari y el loco del sabor dice yo quiero bailar con la chava sabrosona de Peter Drake, saluditos saludos ayer para todas las bandas de Teacutecas remedios de la Blanca ahí en el barrio del salitre y el tope y estamos bailando con el sonido bicho y dice oye las trompetas así no va y dice óyelo y oye ese pianito y ese tamborcito hasta mañana loco del sabor linda, linda noche buenas noches allá para el quinto trejo suena y suena y suena y suena ay que viene el gran varón ay pero que te pasó bailelo guancholino bicho saludo saludos saludos a Lumpita Zambrano y todo el equipo de consultorio Sixenses claro que sí nos dicen corazón adolorido no yo no lo tengo ah no que dice que pongamos la de corazón adolorido de Alberto Pedraza mi buen bicho ah eso sí sí ahí te lo ponemos claro que sí vamos vamos vámonos 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 saludos en la Unión Americana. Buenas noches. A la naturaleza. La gente. Claro que sí, claro que sí. Rápidamente. Estén pendientes a las redes sociales. Vamos a hacer una retransmisión en vivo. Celebrando el aniversario de Sonido Bicho. Con grandes exponentes. Sonideros. Salud allá para todas las manos de Santiago. Simo Paritelgo allá para Betty. Para el Papirri. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Arre con los que morre. Y arre Lulú. Na, 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 na. ¿Qué pasó? ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vámonos, vámonos Saludos ayer para el tibio Con sus zapatos de color foquillo Ahí en la chamba Que se anda tomando un perro Saludos ayer para el tenso Y él lo está conquistando el tibio Y a darle su beso, compadre ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Te vas! ¡Te vas! Saludos ayer para mi jefecita El de Villela González Aquí en el barrio del Pozo Buenas noches Saludazos, saludazos A toda la gente De Pizza Skating Colonia Paz, claro que sí Saludazos, ahora vamos a chingarnos una Nos dice Ivonne Torres Porras Hola Para todos en cuatro momentos ¡Claro que sí! Saludazos también a Edelia González ¡Claro que sí! ¡Saludazos, saludazos! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡No me llames más! ¡Claro que sí! Grupo Alcalde éxito de sonido manhattan y yemaya saludazos ya no me llames vámonos con más saludos dice luego de sabor me puedes poner otra atención se llama medicina de amor gracias y brinda noche y saludos ayer para Víctor Hugo en Santa en Santa Ana Laura las nueve con cuarenta y cuatro minutos bailelo con sonido saludazos saludazos claro que sí a todo el personal de pasteles y postres y claro que sí ahí queda el saludo para pasteles y postres y Colonia Paz ya saben siempre complaciendo a nuestro público el sonido de la Colonia Paz y quienes nos dicen ah no son saludos saludos recién se nos conecta San Juan Teolo Yucan página oficial claro que sí saludazos que qué por qué por qué la luz la luz ayer para todas las bandas de San Juan Teolo Yucan de parte de las bandas de San Juan ayer para todos los chavos organización San Juan que ya se viene a su fiesta ahí en el estado de México pero qué te pasó loca ja 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 claro que sí nos dice hola buenas noches ponme la canción de la troquita de Nelson Cancela el pipiripao y un saludo para mi esposo el cuchi y mi bebé Edric de parte de Grey claro que sí saludazos saludazos por qué ya ves y se va ay 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 hay ahí está ahí está el corazón adolorido de los CX ¡Vámonos, vámonos, vámonos, bailando! ¡Ya se la saben, ya se la saben! ¡Los Chaita! Proyecto de Chahuarú. Y saludos ayer para todas las bandas de San Juan y de la Yucca. Corazón adolorido. Salud ayer para Víctor Hugo Santana y Laura. ¿Qué hubo, mi niño? Ayer para el buen amigo Peter Craig. ¡Saluditos! Dice, hola, buenas noches, ¿cómo están? Por favor, si me puede complacer con una canción, La Cumbia del Terremoto, para la familia Cabrera Martínez, acá en el Llano Norte, que tengan una hermosa y bonita noche. ¡Claro que sí! ¡Cumbia del Terremoto para que tiemble hasta los dientes postizos! ¡Vete, gris! ¡Claro que se lleve para toda la banda! ¡Cabrero Martínez! ¡Hay algunos llanos norte! ¡Cumbia del Terremoto! ¡Claro que se lleve para toda la banda de redes sociales! ¡Claro que se lleve para todas las bandas de redes sociales! Y se va, y se va. Y se va. Y se va, y se va. Y se va, y se va. Y se va, se va la rola. Y se va, y se va. El primero, el primero que me diga en qué sonido estuve en México, el primer sonido que estuve en México antes de formar mi propio proyecto, se lleva una pizza individual que recogerá en Pizzas Candy y Colonia Paz. El primero que me diga en qué sonido estuve antes de tener mi propio proyecto, se lleva pizza individual de la mano de sonido, bicho, como ven. Así que ya les saben, el primero que responda se la lleva. Claro que sí, el primero que responda correctamente. Pueden responder al modo habitual de Radio San Pedro o en el chat de la emisión en vivo de Sonido Bicho en el Facebook de Producciones Bicho. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, ya saben, el primero que responda, los ocho minutos escasos que quedan, se lleva la pizza. Una pizza individual que recogerá en Pizzas Candy y Colonia Paz. Esto es... Y vamos allá. ¡Vámonos! ¿Y quién es? ¡Un placer! ¡Ya se la saben, ya se la saben! ¡El primero que responda! ¡El primer sonido que trabajé en México antes de tener mi propio proyecto! ¡Una pizza! ¡Y vámonos, vámonos! ¡Y vámonos, vámonos! ¡Llame, llame! ¿En qué sonido estuvo el sonido, bicho? ¿En el primer sonido? ¿Cuál fue, cuál fue? ¿Cómo se llama el primer sonido que estuvo nuestro buen amigo Eugenio Sánchez? ¡Sí! ¡Sá, sá, 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 sá! Ok, ok, nos dice el ojo, soy el bimbo, ponme unas rolas de los sepultureros, la que sea, y ponme la canción de este regalo en mi corazón de los aspis, para mi esposa Grey, que la quiero mucho, y a mi bebé, Edry. ¡Qué bonito es el amor! ¡Cumbia con sabor! ¡Del grupo que toco! ¡De Apan Hidalgo! ¡Como dice, como dice! ¡Báile, Lu! Y estamos en el 16 de julio del 2021. ¡Escumpió! No sé cuál era. Ya nos vamos, ya nos vamos a escasos cuatro minutos, a escasos cuatro minutos y aún no hay respuesta. El primer sonido en el que estuve antes de tener mi propio proyecto. El primero que responda se lleva una ficha individual en ficha feirísima para Hidalgo, Colonia Paz. Un saludo a Jeparapí, del 30, Víctor Hugo, Santana Labra y linda noche, que prende a Labra Fuentes. Un saludo a Jeparapí. Un saludo a Jeparapí, del 30, Víctor Hugo, Santana Labra. Un saludo a Jeparapí, del 30, Víctor Hugo, Santana Labra, Santana Labra, Santana Labra, Santana Labra. Un saludo a Jeparapí. Un saludo a Jeparapí, del 30, Víctor Hugo, Santana Labra, Santana Labra, Santana Labra. Saludos a Peter Trex, saludos a Berta Antonia, nos dice Peter Trex, saludos, ahora de este lado, claro que sí Peter Trex, claro que sí, saludos a la Bastida, claro que sí Salita, un saludo, un saludo. Un placer, un placer haber asistido a la 106.1 y muy dispuesto para una futura cita, ya que el tiempo se nos quedó corto, claro que sí, chida, chida la gente de Radio San Pedro, no se crean nada, si no visitan Radio San Pedro 106.1. Esto fue el sonido bicho de Simapar Hidalgo, el sonido de la Colonia Paz. Quedan escasamente tres minutos lo que dure la rola de despedida, el primero que responda en qué sonido fue el primero que trabajé acá en México antes de formar mi propio proyecto, se lleva una pizza cortesía de Pinchanteiri, Colonia Paz. La luz se lleva en toda la banda del DECTA, izquierda es amarilla. allá para la banda de los cachetes vamos a bailar con Sanito Bicho ya saben, ya saben estamos a la orden para sus eventos aquí nos dicen que es sonido la conga más hubiera querido yo chambear en ese bicho sonido nos cotizamos mucho sonido la conga no nos puede pagar saludos ayer para el cuchi y para su chica pensada todo inicio tiene una despedida es triste pero es así muy agradecido, muy agradecido haber estado hoy en 106.1 Radio San Pedro FM por ahí nos dicen que sonido la changa más hubiera querido yo haber chambeado en la changa así hubiera sido el baby changa pinchas electro voice no no es un sonido de Simapán si ya casi nos vamos Martínez Cabrera ya saben estamos a la orden sonido bicho para sus eventos esto fue sonido bicho de Simapán Hidalgo y nos despedimos con el final de nuestra historia en este caso no es un final sino una hasta la próxima esto fue sonido bicho desde Simapán para el mundo nos dice Martínez Cabrera no digan no se vayan pues desgraciadamente así es se nos quedó el tiempo corto dice Dios nos bendiga igualmente carnalito bueno carnalito o señora no sé saluditos ya estoy aquí reteniendo el loco del sabor para ver si cae la respuesta y regalar la pizza si no se me hace que se no pizza que empieza el juego el primero que responda que sonido que sonido fue el que trabajé ya nos dice siempre acá que está lloviendo porque vino el sonido bicho y eso que no canté llego a cantar diluvia saludos a los monteros saludos hasta el barrio de Texas buenas noches y saludos y bendiciones gracias ya nos vamos ya nos vamos bye bye hasta la próxima sigan la bicho señal ya saben en las redes sociales un saludo a Radio San Pedro 106.1 FM un saludo a Xavi Xavi producciones pegajoso por acá nos dicen sonido gallo no fue en ese pues le vamos a dar una pista el minuto que queda de Rola un sonido de Remedios Lázaro Cárdenas ahí está un minuto de tiempo y si no se nos pizza carnalito también un saludo al carnalito loco del sabor por hacer las veces de máster de ceremonias claro que sí ya se nos pizza 40 segundos papá se va se va se va y es el Meritito de Remedios ese sonido que estuvo alternando nuestro amigo Eugenio Sanchi ahora no me escuchó mi pan que se lleva todas las promociones bye bye y hasta la próxima carnalitos y esto fue sonido dicho de Simapan Hidalgo